Pregunta rápida con Pablo Caballero. Nombre completo. Pablo Nicolás Caballero Santos. De 1 al 10, ¿cómo estás? 10. De volver a nacer, ¿qué jugador te hubiera gustado ser? No vales tú mismo. Messi. ¿Un reto personal? Salir y ascender, digamos, acá con el recre. ¿Boca o River? River. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿Huelva o Lugo? Huelva. ¿Equipo de España que te caiga bien quitando al recre? Equipo Lugo. ¿Un equipo que te cae bien fuera de España? Racing, de Avellaneda, de Argentina. ¿Fuera de Argentina? Fuera de Argentina, el Milan, de Italia. ¿Un equipo en el que nunca hubiera jugado? No sé si hay uno. Creo que Junior, un clásico rival de mi pueblo. ¿Con qué afición te quedas? ¿Con toda la que he estado? Uf, son todas importantes al final. Bueno, la de Huelva, la de Racing, son aficiones muy pasionales. Y me gusta en ese tipo afición.